Ahora, empecemos Recomiendo, no recomiendo, jugar esta build Así un poquito más, más tanque Con corazón de acero de primeras, porque la tienes que Jugar en partidas que sí o sí vayas a saber Que vayas a escalar mucho, que vayas contra algún tanque Y no creo que sea rentable, actualmente El guantelete y el jackson, opino que están Mucho más rotos, y probablemente el corazón De acero solo esté roto con tankens O... tankens No tanques, tankens Y también con Con doctor mundo, con el resto de campeones No estará muy allá Vale, perfecto Perfecto, perfecto Vale, vamos consiguiendo aquí la prio Pero antes que nada, buen provechito Para todos los que estéis viendo el vídeo comiendo Y vamos a ver Que tal sale la partidita, la verdad Aquí como veis vamos a estar pokeando al Lissi, metiéndole W, metiéndole todo el combito Cuando pueda, le meto el combito Así se juega el matchup Para el combito, W, W Que van picando Van picando, ahí una Q Otra W Y quieras que no poco a poco, pues vamos aquí Haciéndole bastante, bastante daño Vale A ver si podemos darle aquí Una E Vale, perfecta E Vale, le metemos el combo con la E Nos comemos un torretazo que no deberíamos habernos comido Pero bueno Vamos ahora a pusear esto un poquito Como veis estamos consiguiendo la prio Cuidado con el jungler que nos podría matar Creo que es un Olaf, ¿no? Pero bueno, vamos a meter un poquito de visión Yo creo que vamos a seguir aquí metiendo Metiendo toda la presión, ¿no? Sería lo suyo, lo más óptimo Vayámosla ahí Me metemos otra Q Que le quita ya un poquito de vida Se va a tirar Vale, quizá muere Como se vuelve a tirar así Sin aprecio por su vida Quizá se muere Bueno, mejor nos vamos a ir a base Porque estoy viendo que estoy a poca vida No sé muy bien dónde ha estado Olaf Porque no he estado mucho vistazo al minimapa Y recordemos que lleva Ignite Con lo cual me mete una Q, una E Y el Ignite Y quizá me voy para base Podemos usar nuestra ventaja de Teleport Aquí es de estos momentos que es muy importante Bueno, nos hacemos aquí la primera parte del corazón de acero Y aquí es de estos momentos que es muy importante usar el TP ¿Por qué? Porque él va a pusear Y él lleva Ignite Que significa que si llegamos a poca vida Ahora nosotros le podemos empujar Y tiene dos opciones Quedarse y arriesgarse Que lo podemos matar en uno contra uno Como parece que va a ser el caso O irse a base Y perder una wave entera Vale Vale, 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 vale Pues ha elegido irse ¡No! Vale, que perdemos el gordito Vale Vamos a empujar aquí la oleada Vamos a meter yo creo que un demoler Esto es importante Cuando vayáis tanque Tipo guantelete de primeras Corazón de acero Y cosas de esas Aceros sí o sí Sí o sí, gente Metemos aquí el demoler Sí o sí que va en la runa de Conqueror Hemos fallado todo, eh Bien Olaf A cubrirle un poquito Vale Vamos a seguir puseando Olaf que no debería poder matarnos Olaf es un campeón que le hacemos Tremendo counter O sea Es bastante injugable la partida Para un Olaf Porque es que viene recto ¿Podremos matarlo? Yo digo no, eh Mira cómo se pira Mira cómo se pira Mira cómo se pira El pasa Olaf O sea Dice Me marcho No marchamos de allí Y bueno Bueno El Ising subirá al 6 Tenemos R Quizá Es muy complicado Muy complicado Pero podemos esquivarle La R O sea Su R Con nuestra R Lo más probable es que nos Osplayé Uy madre mía Se ha quedado quieto, eh Los tiene gigantes Este Ising Vale, pues nos vamos a ir a base Y vamos a seguir metiendo presión El problema de meter presión a Ising Es el que os acabo de comentar Que lo más probable es que Nos meta La R bajo torre Y nos outplayé Nosotros tenemos la herramienta Para outplayarle Seguro que no se lo espera Pero lo más jodido aquí Yo creo que es Eh Aguantar Aguantar la línea En el sentido de Que nos venga el Olaf O el Rize Como acabamos de ver Y no nos No nos revienten Pero bueno Vamos a seguir dominando Le sacamos 10 minions A bajo Y creo que se van a morir todos ¿No? Vale, no Velvet mata Perfecto Velvet mata, gente Y bueno Llevamos ya Bastante partecita Del corazón de acero Como vemos Perdemos mucho 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 daño O sea El problema también Del corazón de acero Es que la veis un campeón Que necesita comprarse daño De primeras Y el corazón de acero Te lo tienes que comprar De primeras Para empezar a stackearlo Y claro No, no puedes stackearlo Cuidado que esté Lee Sin ahí Y nos meta bajo torre Vale, vale No puede Le damos la E Vale, se come todo el daño De gratis No sé muy bien por qué Y ahora vamos a intentar Divearle Yo creo Está a mitad de vida Así que va a ser un workshop Colocamos el tentáculo arriba Perfecto control del tentáculo E Me va a meter la patada Cuando damos la E Me trae la patada R, R, R No puede ser No puede ser Ha salido No puede ser Está poniendo interrogante No puede ser gente No puede ser No me lo creo Creo que es de las primeras veces Que me sale Aposta O sea Contra Lee Sin Es muy difícil Es muy difícil hacerlo Esto no es como la ulti de morde Míralo Está 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 tinteadísimo Está diciendo Mi ulti ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Es useless Bro, que no Lo que pasa es que Mi ulti es imparable Vamos a decírselo My R is unstoppable Bro Mostrándolo TP Pues dale un fuertísimo like a este vídeo Y suscríbete si no lo estás Por esa pedazo de R Para outplayar a Lee Sin Y bueno Demostrando un poquito Las manitas de TP Y el equipo encima Que va perfectamente What is this shit And this timing? Es que Es que se habrá quedado loco Se habrá quedado puto loco Habrá dicha humana Ay mía Qué coño Estoy la hoy Vale Vale No creo que nos vuelva a salir No creo que nos vuelva a decir Dice Solaki Lo pero es que no ha sido Bueno a ver Ha sido suerte En el sentido de Que esto no me vuelve a salir O sea No me va a volver a salir Pero bueno Estamos dominando la línea Lleva Ignite Y creo que no ha jugado bien El Early Steleasing Creo que no ha jugado para nada Bien el Early Steleasing Debería haber jugado Mucho más agresivo Vale creo que están invadiendo A mi jungler Yo no puedo ir Porque no tengo R Moverme sería básicamente Matarme Y eso hay que tenerlo Bastante en cuenta Porque hay gente Que no lo entiende El jungler se puede Tildear con nosotros Y todo lo que quieras Pero es que no podemos ir Porque la hoy sin R Es literalmente un minion Literalmente la hoy sin R Es un minion Y todavía faltan 10 segunditos Vale Vamos para atrás Respetando que pueda venirnos El Olaf Metemos aquí la presión Perfecto Vamos a formear aquí Un minion Aquí otro Y para adelante Hay un Hay un ward Vale Tenemos R Se muere No se muere Pero casi Que pena Estado Olaf en medio Quizá le podemos hacer Flash W Pues imagináis que ahora Le hacemos Flash W O W Flash O lo que sea Y flashea Tiene todavía flash Vamos a intentarlo Tiramos primero la W Como siempre os digo Y clicamos al campeón Para que nuestra W Se caste Si o si No se ha flasheado Pero ha tirado La mierda esa Ay dios mio Ha tirado el dash Al minion Y se ha muerto Está tiltadísimo Ha perdido la cabeza Este leasing ya Ha perdido la cabeza ¿A llorar? No existen las cancelaciones Dice A ver Pues mi campeón no Mi campeón no No te me echan bro Ay dios mio Vale Partida que va muy bien Vamos 5-12 Nosotros que hemos Estompeado Que flipas ¿Qué haremos ahora? Pues seguiremos Spliteando Seguramente venga Alguien a matarnos Habrá que ver Habrá que ver Que es lo que pasa Lo suyo es que ahora No venga nadie a ayudarme Y que me quede solo en side Y bueno Esta build no es óptima Porque no tanqueas En exceso O sea con el corazón De acero Parece que no Pero no tanqueas En exceso Básicamente Porque tienes mucha vida Pero Claro No tienes daño Y es un poco mierda Vamos a comprar aquí Espaditas Y vamos a ir para allá Probablemente nos hagamos Cuchillene Ahora vamos a TParnos No haría falta este TP Es un TP innecesario Pero bueno Ya para afianzar El meter presión Y el largo de aquí Leasing Y sobre todo para A ver si podemos Pillar un stack Un stack Un stack Ahí está 26 de vida extra ¿Podemos pillar de la E? No Vayamos la E Bueno Un stack Estamos contentos A seguir farmeando aquí Vale Más 28 de oro Y a seguir metiendo aquí Presión Alguien me tendrá que gankear Y lo la fe en algún momento ¿No? Porque esta partida No ha querido venerme No ha querido hacerme una visita En early Me ha hecho una visita tímida Pero no No la visita Que yo quiero ahora Cuando soy 6 Y con ventaja Está campeando la botlane Lo cual puede ser un poco problemático Chavarrius está un poco tilt Porque bueno Creo que el support La vendió un poco ¿No? Pero bueno Lo que pasa es que cosan En los duobots Te vienes a dar el stack Mi pana ¿Vale? Stack Este es otro tema Que no me gusta Del corazón de acero Y es que tardas Excesivamente O sea Hay un problema Y es que en early No te da tiempo a stackearlo Porque se suelen salir De la zona antes Y en late game Tampoco te da tiempo A stackearlo Porque suelen sotear el alma Antes de que cargue el corazón De acero No sé Era un objeto que Sobre el papel Me encanta Me encanta muchísimo Bueno Ahí le metemos otro stack 53 de vida extra Pero luego Sobre la práctica No está tan bien Como parece Vale Nos mete la patada Vamos a divearle R Ahí está Toma Pues soteado Nos ha metido la patada Pero hay minions Y no le hemos pegado Así que no tenía mucho sentido Su patada Aquí no hemos logrado Esquivarle nada Porque bueno Me ha sorprendido un poco Que me metiera la patada Con toda la wave Básicamente Y bueno Pues otra solo kill ¿No? Tres solo kills Humilladísimo El top lane en el rival Y bueno Build de corazón de acero Me podría hacer ahora la hidra Pero nos vamos a hacer mejor Una cuchilla Porque veo que Olaf Va a ir algo tanque Veo que Lee Sin va a ir algo Algo tanque Bueno no No va a ir nada tanque Vale Me callo Me callo Me hago cuchilla Porque me apetece Echar Si acabo O porque es la build Que me gusta Y me apetece hacerme La penetración de armadura En cualquiera de los casos Vemos que La sa La sa No La kaisa Va exageradamente bien Lo cual es un poco preocupante Porque Bueno Mucha gente dice Tank meta Tank meta Tank meta Y llega una de carry Y te wansotea Vosotros veréis Normal que ahora mismo Como yo voy Llegué kaisa Y me wansotee Porque yo no Pues lo hace Lo peor es que lo hace Pero bueno No pasa nada Nosotros vamos a seguir Spliteando Y que pase Lo que tenga que pasar Vale Vamos aquí a conseguir La presión Y a meter Algún otro Demoler Y vamos a conseguir Alguna otra Carequita Sería bastante hermoso Ahí justo Justo se me empieza A cargar ahora Qué lástima Qué lástima Pero adiós El demoler No lo pude meter Vale Vamos a farmearnos Esto Vale Está difícil Está difícil Meterle las cargas Antes me he jugado Esta build Contra un urgot Y me ha partido La cara Que flipas Oye acabo de tener Un lagazo O no sé Lo que ha pasado Que antes me Antes me ha Antes me he jugado Esta build Con urgot Contra urgot Y ha sido bastante duro Ha sido bastante duro Porque no No tenía daño Él se ha hecho Cuchilla negra Y de la titánica Y no he podido bajarle Y me ha salido una partida Bastante bastante mala De hecho me ha humillado Que flipas Y Esto que os digo Esta build Está muy bien Está muy divertida Pero Es un playstyle Diferente No digo que no sea viable Porque está muy bien Pero digo que Creo que Hay alternativas mejores O al menos para el playstyle Que tenemos todos Los silaoi players Que no es jugar Full tanque Que no Que no gaste el heraldo aquí Que se largue Pero Pero ¿Por qué gaste el heraldo aquí En vez de en medio? Si esta torreta va a caer O sea A mí lo único que estás haciendo aquí Es robar mi experiencia Y ahora seguro Vamos a forzar alguna jugada Y me voy a morir Sin más Bueno Vamos a forzar la jugada Ya que sea lo que Dios tenga que ser Claro Es que esta torreta Me la iba a llevar yo solo ¿Vale? R Está buen soteo Kai's ahora Literalmente Pero he dicho el futuro ¿No? Bueno A ver Un poco Maybat Por venirme arriba Creo que ha sido las marcas de Kai's A lo que me ha one-soteado así ¿No? Aquí estaba a un cuarto de vida Y he hecho ¡Pup! ¡Adiós vida! ¡Adiós Tenu! ¡Adiós tu vida! Nos vamos a vender la poción Porque nos llega ya para la cuchilla negra No es que sea muy recomendable Pero me apetece Y bueno Esta que se va a matar al Lee Sin Perfecto Velvet está jugando una muy buena partida Pero veo que no tiene un macro bastante No tiene un macro Muy bueno Porque aquí claro Los ellos tiran el arado en medio Y te llevas la torretita de gratis Y no forzar nada en top Porque la torreta de top Me la iba a llevar igualmente Y yo me iba a ir a base ahí Pero bueno No pasa nada Un poquito también nuestra culpa Por quedarnos A ver aquí Ana Varus Se puede hacer una doble kill ¿Eh? Vale Vale mi Varus Haciéndose una doble kill Marcando territorio Pero bueno Ahora Velvet Que va a abrir el inhibidor Quizás se lleve el inhibidor Aunque se lleve un controleo Porque es muy pronto Para llevarse ese inhibidor Bueno Vamos a meter aquí El demoler en medio Vamos a llevarnos aquí Plachitas Y como veis Pues poco daño No meten los tentáculos Y el problema de irla hoy No es el daño El problema es que como no Madre mía que me muero El problema de irla hoy Es que como no tenemos El potencial ahora mismo Para wansotear Bueno con esta build Un poquito más Ahora mismo con cuchilla negra Pero ahora mismo No tenemos el daño suficiente Como para wansotear A ver si le damos la E Pues no Una lástima Como no tenemos ahí El potencial para wansotear Como si ahora mismo Llevásemos yo que sé Guantelete Cuchilla negra O Yo que sé Estera cuchilla negra O sea Más ítems de daño Algo que nos dé un dañito extra Para meter un poquito más de daño Pues claro Vale Vámonos Vámonos Oye lo que me mete era Kaisa What the fuck ¿Por qué me wansotea Kaisa? Gente Vale que tengo mucha vida Pero llevo botas blindadas ¿No? O sea Tengo 3000 de vida A minuto 17 Y llega Kaisa Y me humilla Tiene hoja del rey Y Y el otro ítem O Lo diré El mata krakens Pero Yo creo que no debería wansotearme Es cierto que va a 6-1 Pero bueno A ver Sin más ¿No? Lloremos Vale Vale Nos llevamos ahí la carguita Le damos la E Nos vamos a llevar otra carguita Ahí está Otra carguita para nosotros Y creo que Velvet Se va a matar aquí Al Panalissing ¿No? O se mata al Panalissing Vale Pues un poco F Vale Vamos a meter presión Creo que podemos tirar el inhibidor aquí Aunque nos falta mucho daño ¿Eh? Vale Vale Me equipo mata Doble kill Vale Va a ser el inhibidor de medio Y mi inhibidor de top Yo creo Y luego ya podemos rotar abajo Y terminar la partida Creo que sería el Kal A ver lo que pase igualmente Vale Vale Partidita más tarde Cleanarda Creo que hemos jugado bastante Bastante, bastante bien Eh Buil un poquito distinta Que sé que últimamente Os traigo solo la de guantelete Pero es que es la mejor Eh Y la hoy Y la hoy Toda la season es lo mismo Te quedas con una build Y no juegas otra Es lo que hay ¿Cuál es el ítem más roto O el ítem más útil para ir a hoy? En este caso ¿Cuál es el ítem más roto para ir a hoy? Pues es que es el El guantelete Porque claro Tiene el brillo Tiene la rentización Tiene todo lo que necesita ir a hoy Otra season No sé si os acordáis Primero fue el chupasangres Luego fue el desgarrador Y bueno Luego jugamos toda la season desgarrador Y luego empezaron a nerfear al desgarrador Y entonces fue cuando ya nos tuvimos que hacer el El Ha muerto mi pana Cuando ya nos tuvimos que hacer el El guantelete Y el guantelete empezó a ser pues Una Un ítem bastante De bastante valor ¿No? Esta season pues Ha sido primero El corazón de acero Por lo nuevo Porque ha llamado la atención a todo el mundo Luego nos hemos dado De que Cuenta de que el jackson Estaba rotísimo Hemos jugado el jackson Y luego Digo los OTPs en general Y luego Más de uno Bueno En general La mayoría Ha visto el guantelete Como La forma de jugar Y la hoy ¿No? Madre mía el Varus ¿Eh? Madre mía el Varus Y espérate que todavía se mata otro ¿Eh? El Varus va Vamos Va como una jodida bestia Vamos a tirar la torreta de bot Vale Varus contra Rize Y se lo mata Me cago en todo Pues vale Vamos a presionar aquí Perfecto 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 Metemos el demoler Me da miedo que me venga la Kaisa ¿No? Porque creo que es la única Que ahora mismo Me puede matar Bastante Bastante fácil Vale ¿Eh? Vayamos la E Trágico Quizá me viene Leona Creo que la puedo Wansotear Si le doy la E bien Ahí volvemos a fallar la E Tengo la E en dos segundos Pero mira lo que me hace tú ¿Pero qué es esto? Ahí fallamos la E de nuevo ¿Vale? No No he podido meterle la W Para curarme Madre mía lo que me mete Tío Supongo que me va No he respetado su daño Y no tengo penas Armadura O resistencia mágica En este caso Bueno Armadura Que diga No tengo resistencias Tengo mucha vida Pero no tengo penas resistencias Pero bueno No creo que con dos ítems Debería Wansotearme así A una persona Que tiene casi Cuatro mil de vida ¿No? No No veo lógico Pero bueno Nos haremos un poquito más de armadura Y ya está Sobre todo porque llevo Tabby No sé Es que va muy bien No he respetado He fallado todas las E Sí me he muerto My bad My bad Gente Y ya está Nos quedamos con que Elisin no va a jugar esta partida Y bueno Ahora vamos a jugar Bontain A ver si podemos terminar la partidita Vamos a meter aquí una E De a Leona Vale Wansoteada Vale Vale Wansoteadito también Vale Esto ya es Vale Vale Pues espero que os haya gustado esta partidita Hemos traído una build así Un poquito diferente La que nos tengo acostumbrados De guantelete Ya os digo que esta build Es más para divertirse No recomiendo tanto De forma tryhard jugarla Porque es un poco más difícil De hacerla funcionar Que el resto de builds Encima Como tu equipo no tenga mucho C para acompañarte Con las kills y demás Y los engage Es muy difícil jugarla Pero bueno Ya sabéis que Tener y la hoy Con 7000 10.000 de vida Es algo que mola mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!